No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que saltar Ojo Ojo Por eso Mira, papá, mira, sin una mano Mira, papá, mira, sin dos manos Mira, papá sin dientes La primera vez ¡Jaime! Ya estamos ¿Cómo estamos? Después de 200 kilómetros, ¿qué? Bien Me han hecho pasar frío Es que hace frío hoy Hoy hace frío